Hola amigos, mi nombre es Fernando Rojas y te doy la bienvenida a mi canal Callejeros TV. El día de hoy nos encontramos en el distrito de Anguía, en la provincia de Chota. Estamos acá ya que hoy se celebra la fiesta patronal en honor a la Santísima Virgen de los Dolores. Así es que amigos, acompáñame en este video. Bien amigos, vamos a hacer honor al nombre del canal que es Callejeros TV. Y vamos a recorrer sus calles del distrito de Anguía. Bien, como se puede observar en imágenes, hay puestos comerciales que se han ubicado en las calles. Y vemos desertículos para el hogar y algunos puestos también de ropa. Y acá podemos ver un puestito de recuerdos de la Virgen. Ahora vemos en este puesto los dulces tradicionales. El algodón de azúcar, maní, menta, etc. Ah, y como en toda fiesta no podía faltar el dulce tradicional, el rallado. 待z a la Indight. Una端va. 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 Uy, se me estaba pasando el dulce tradicional del helado de rompo. Bien, también podemos ver que hay algunos cuadros, recuerdos. Y como no, nuestros amigos socotinos. Sombreritos para el sol y créanme, me hizo muuucha falta. Ah, infaltable, ¿no? Supuestos de comida, miren ese chanchito. Más recuerdos. Bueno, intentamos ingresar por primera vez a la iglesia matriz del distrito. Pero bueno, hubo demasiada gente que, bueno, fue imposible. Pudimos ingresar a la iglesia juntamente con la imagen de la Virgen de los Dolores después de la procesión que estuvo por las principales calles del distrito. Pudimos ingresar a la iglesia matriz del distrito. Bien, no pudimos acercarse a la Virgen. Hubo demasiada gente que, bueno, no se pudo. Bien, en este momento. Bien, como dato curioso, acá pudimos observar que algunas personas se cubrían con los mantos sagrados de la Virgen, como ustedes pueden ver en la imagen, ahí están estas personas. Ahí están, esa señora está con su bebito. Bueno, esas son algunas de las costumbres y creancias de las personas, y más que todo estas personas que le tienen mucha, pero mucha, mucha fe a la Virgen de los Dolores. Y miren la cantidad de velas que hay. Bien amigos, hasta acá el video, no se olviden suscribirse y darle like si les gustó el video. ¡Nos vemos! Adiós. Adiós. Adiós.